Después de un día lluvioso el cielo se oscurece Y allí es donde comienza mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida Pues era un día como este que no podré olvidar Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con triste desespero la horrible oscuridad Las lágrimas del alba semejan esta lluvia La noche con su manto vendrá su día de luz Sumido en el etardo el pensamiento implora Que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con triste desespero la horrible oscuridad Las lágrimas del alba semejan esta lluvia La noche con su manto vendrá su día de luz La noche con su manto vendrá su día de luz Sumido en el etardo el pensamiento implora Que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con triste desespero la horrible oscuridad Las lágrimas del alba semejan esta lluvia La noche con su manto vendrá su día de luz La noche con su manto vendrá su día de luz La noche con su manto vendrá su día de luz La noche con su manto vendrá su día de luz